Godí Cruz de Mendoza, luego de resignar su invicto en el ciclo del técnico Diego Flores, buscará la recuperación cuando reciba este domingo a un Banfield con DT Interino en la decimoctava fecha de la Liga Profesional de Fútbol. El partido se jugará desde las 15.45 en el Estadio Malvinas Argentinas de la provincia Cuyana, bajo arbitraje de Nicolás La Molina y transmisión de TNT Sports. Godí Cruz y Banfield jugaron 17 veces por Liga de AFA con un saldo de 7 victorias, 6 empates y 4 derrotas favorables a los mendocinos. Godí Cruz saldría con Juan Espínola, Elías López, Guillermo Ortiz, Leonel González y Damián Pérez, Nelson Acevedo y Gonzalo Ábrego, Sebastián Lomónaco, Matías Ramírez o Jason Chalá y Martín Ojeda y Cristian Colman. Banfield con Facundo Altamirano, Leonardo Flores, Alexis Maldonado, Luciano Lolo y Franco Quinteros, Juan Álvarez, Nicolás Domingo, Juliano Galopo y Agustín Ursi, Ramiro Enrique o Mauricio Cuero y Juan Cruz.